hace meses perjudicando a los funcionarios y también a la propia institución que ya no cuentan con algunos elementos necesarios para la atención de pacientes que acuden hasta el lugar. Muy buenos días para la audiencia de Radio Guairá AM. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. La verdad, lamentable lo que está pasando acá en la ciudad de Villarrica. Yo venía denunciando ya desde el año pasado todo el boicot institucional por parte del Ministerio de Salud, cuando fui despedido por el Ministerio de Salud. Luego cuando empezaron sistemáticamente, aparte de los despidos, a retirar funcionarios del Ministerio de Salud de la institución y también la falta de provisión de insumos, de medicamentos. En febrero volví a hacer la denuncia sistemáticamente en las radios y bueno, esto ya lo que está pasando hoy llega al colmo, que no es solamente el Ministerio de Salud, sino también el Ministerio de Hacienda, que son dos herramientas que está utilizando el gobierno de Horacio Carter para tratar de cohesionar a la ciudadanía guaireña. Esa es la realidad. Hoy nos le están pagando el salario a más de 50 funcionarios de blanco por el simple hecho de que esta institución depende de la gobernación del huella. El Policlínico San Miguel atiende 3.500, 6.300 pacientes mensualmente y esas son las víctimas de este gobierno. Bueno, la víctima de este gobierno no es el gobernador Rodolfo Friedman ni el director del Policlínico. Son las 3.000 y pico de personas que van a quedar sin servicio y son hoy más de 50 los funcionarios blancos que no están percibiendo su salario desde hace casi tres meses ya por culpa de la no transferencia de recursos del Ministerio de Hacienda. Bueno, esto inicia en el día de hoy. ¿Hasta cuándo va, doctor, esta medida de fuerza que estarían tomando? La verdad que la medida de fuerza la están tomando los funcionarios. Yo le estoy dando la polla a los funcionarios porque los gigantes, el salario es algo sagrado. Todo el mundo tiene derecho a percibir a final de mes su salario porque todo el mundo tiene una familia que mantener. Y ellos decidieron hacer el primer brazo caído a tener solamente cinco pacientes por cada servicio hasta fin de mes. Luego, a fin de mes sería ya el tercer mes de no cobro y lógicamente estarían no atendiendo solamente casos de urgencia. Pero es una lástima lo que está pasando. Es una lástima. Bueno, actualmente, ¿cómo están aquí con los servicios? ¿Ya en su totalidad se encuentran sin insumos? ¿Parte de lo que es insumos también o medicamentos, doctor? Los reactivos de laboratorio de este noviembre que nos llegan acá el noviembre del 2016 fue la última vez que percibimos los reactivos de laboratorio. Y luego algunas funcionarias de laboratorio empezaron a conseguir donaciones. El gobernador también compró por su parte de manera privada los reactivos y así fuimos funcionando y estamos funcionando hasta ahora por gestiones que hicieron los funcionarios. Pero el Ministerio de Salud este noviembre que nos envía reactivos, por ejemplo, papel para el lecho, papel para la impresión de ecografía, gel para ecografía y muchos otros insumos, hace rato que nos estamos persiguiendo. Y sin nombrar la sistemática reducción de personal del Ministerio de Salud que estamos teniendo. Ya son siete los funcionarios que han salido acá, supuestamente por necesidad de servicio en el hospital regional, están llevando funcionarios para desabastecer. Lógicamente nosotros hicimos, ya que el Ministerio de Salud empezó a sacar funcionarios de acá, la gobernación empezó a contratar funcionarios para paliar ese déficit. Y bueno, hoy lo que están haciendo, no pudieron parar el policlínico San Miguel por la gestión de los propios funcionarios y por la gestión del gobernador y hoy no les resta otra cosa que dejarles sin sueldo a los funcionarios. O sea, eso ya es lo último que pudieron haber hecho, tocarle el salario a los funcionarios. Yo les responsabilizo de todo esto al senador Alfonso, al diputado Brito, al diputado Fernando Ortellado. Ellos son los que están allá en la función al lado de la Ministra de Hacienda. Lea, la Ministra Lea es la que está boicoteando la gobernación y por ese intermedio boicoteando también el policlínico San Miguel. Es una vergüenza lo que está pasando. Y son la misma gente que boicotearon, no solamente el policlínico San Miguel, son la gente que están evitando que se afalte 50 calles afaltadas en Villarrica, son la misma gente que están cortando el tema del almuerzo escolar, son la misma gente que están evitando que se construya el Colegio Nacional de Tres Pisos y muchas otras obras que están paradas por culpa del tema político. ¿Qué culpa tiene la población de que el gobernador sea de un lado y el senador del otro? ¿Qué culpa tiene la población? Yo creo que el 17 de diciembre la gente le va a mostrar a estas personas dónde está el pueblo y qué quiere el pueblo. Así es. Muchas gracias, doctor. Bueno, eran las expresiones del doctor Carlos...